Hola amigos de YouTube, ¿cómo andan? Soy Entrekov y es para mí un honor y un placer volver a tenerlos en mi canal. Bien amigos, como siempre les digo, muchas gracias por la buena onda, por los mensajes, siempre es un placer leer, informarme y que me den más info para aprender más, es una gloria tremenda. Nada más que decir amigos, gracias por la buena onda y vayamos a la lista para ver qué sigue. Bien, hoy sigue León Larrey, wow, este tipo sí que es un crack, pero esta va a ser su etapa solista por lo que veo, con la canción Brillás dice acá, ok, tengo un link adjuntado, veamos qué onda, qué me pasa con este hombre, tiene una voz tremenda, es increíble, me encanta cómo canta este tipo. Veamos qué es Brillás amigos. Nos damos todo lo que se nos da. Brillás y mucho más Amanecer colgado en tus labios Brillás y brillas tan lindo Y brillamos juntos Entre pestañas Divina Divina sonrisa Abrazo de luna Venga Dieu Lo que se nos da Amo Después invito la Tamp Nos dimos todo lo que se nos dio, nos dimos todo eso y mucho más Para después reconocernos otra vez Y brillas, y brillas tan lindo, y brillamos juntos Entre pestañas divinas, divina sonrisa Abrazo de luna, de luna llena Y así, juntito a los dos Y así, lo que se nos dio Y así, bien, juntito a los dos Ya sé, lo que se nos da Wow, qué belleza, loco Es increíble la voz de este hombre, ¿no? Es como muy pacífica, es como que muy... Tiene para todo tipo de estilo, por así decirlo, ¿no? Es como que se puede adaptar a lo que sea este chabón Me encanta como canta realmente Veo que también es algo bien casero, ¿no? Muy bueno, muy bueno realmente Pero nada, amigos Hermoso tema, hermosa manera de tocar Hermosa manera de cantar Increíble, vayamos a la letra a ver qué tal Bien, amigos, ya estamos acá en la página Así que vayamos a ver de qué trata, ¿no? Nos dimos todo lo que se nos dio Nos dimos todo eso y mucho más Para después reconocernos otra vez Nos damos todo lo que se nos da Nos damos todo eso y mucha más Amanecer colgado de tus labios Brillas y brillas tan lindo Y brillamos juntos entre pestañas Divina Divina sonrisa Abrazo de luna, de luna llena Qué lindo Me encanta este tipo Cómo compone realmente Desde que lo escuché con nunca Que me impresionó esa manera de componer líricamente Es un poeta tremendo, ¿no? Dios Nos dimos todo lo que se nos dio Nos dimos todo eso y mucho más Para después reconocernos otra vez Brillas y brillas tan lindo Y brillamos juntos entre pestañas Divina Divina sonrisa Abrazo de luna, de luna llena Y así juntitos los dos Y así lo que se nos dio Y así juntitos los dos Y así lo que se nos da Bien, creo que no hay tanta ciencia, ¿no? Creo que la canción en sí se refiere a Cuán enamorado puede estar uno del otro, ¿no? Y la manera de describirlo Hacia su pareja Hacia la persona que está saliendo, por así decirlo Aunque una composición así lírica No se la descasa a cualquiera, por así decirlo, ¿no? Porque te es una manera de describir el sentimiento mismo de lo feliz que está con él o con ella, ¿no? Es increíble realmente Es como que ni siquiera hay palabras básicas Tenés una poesía divina que decís ¡Wow! Es como que realmente cuando la escuchás decís Qué buen tema, qué linda canción Pero después, ahora, leyéndolo Es por parte, perdón Es que decís ¡Wow! Es divino Realmente es tremendo Esa manera de componer Esa manera de escribir A mí particularmente me encanta Realmente, me encanta Nada más que decir, amigos Lo dejo hasta acá realmente Espero que les haya gustado A mí me encantó mucho realmente Nada, nada Hasta acá lo dejo Realmente no sé qué más decir Porque creo que trata de eso, ¿no? Sinceramente Nada, simplemente eso, ¿no? Nada más que decir, amigos Lo dejo hasta acá Y recuerden suscribirse Darle like si les gusta el video Y nos vemos en la próxima reacción Chau chau Chau